¿Qué tal amigos? Soy Fernando otra vez y esto es un nuevo video de Listazo. Y el día de hoy voy a hablar acerca de tres puntos o tres problemas que pude identificar mientras estuve trabajando en almacenes tradicionales. Es decir, almacenes que no ocupaban tecnología alguna, no escáner, no sistemas de gestión de almacén ni nada por el estilo. Un gasto alto en papelería, problemas con identificar productos y conteo manual serán los tres puntos que voy a estar comentándote en este video. Así que antes me gustaría pedirte que te suscribas al canal y actives las notificaciones si quieres estar enterado de todo lo que tenga que ver con consejos, tendencias, recomendaciones sobre negocios de distribución y tutoriales sobre nuestras aplicaciones. Pero como siempre no te entretengo más y vamos al video. Es increíble que aún a mediados de 2023 hay muchas empresas que siguen realizando sus procesos de forma manual. Se niegan a actualizar sus procesos tal vez por miedo a no entender las interfaces o los software o tal vez porque simplemente no quieren hacer la inversión que sí. Podría parecer una inversión un poco alta, pero es muy necesaria para que tu empresa o negocio no quede atrás y siga avanzando. Aún recuerdo que hace un par de años estuve ayudando a una empresa en sus procesos logísticos y cuando llegó la hora de recibir producto, mientras yo esperaba que me dieran un escáner o un Zebra o algún equipo de sistema de gestión de almacén, en lugar de eso, me dieron un papel y un lápiz. Y durante esa experiencia, en muchísimas ocasiones, nos vimos obligados a tener que parar el conteo ya que era tanta la cantidad de producto que era casi imposible poder llevar la cuenta de forma manual, haciendo que este proceso se volviera muy tardado y tedioso. Y es que hay muchas empresas que no alcanzan a dimensionar la difícil tarea que representa hacer de forma manual cosas como conteo de producto, control de inventario o incluso picking. Recuerdo que cada vez que venía una orden de compra y teníamos que despachar producto, el proceso era un poco tedioso. Primero se gastaba una hoja donde se hacía una orden que era enviada a despacho. Quienes estaban encargados de armar el producto y cuando ya tenían finalmente listo el producto, hacían otra orden en una hoja diferente y le enviaban a facturación. Y en facturación, finalmente, ya creaban una factura que iba a ser enviada al cliente y también una constancia que siempre queda en la empresa. Ahora, si notamos acá, ya tenemos dos órdenes y una factura para un mismo pedido. Ahora, imagínense que tener que repetir este mismo proceso para una gran cantidad de pedidos durante todo un día. Y es que la falta de facturas digitales puede ocasionar muchos problemas para una empresa en cuestión de gastos económicos. Ahora, sin la implementación de un sistema electrónico de registro y de implementación de facturas, la empresa se ve obligada a depender de la impresión y el archivo físico. Y esto no solo conlleva un alto consumo de papel y tinta, sino que también implica costos asociados con artículos de oficina, como carpetas, archivadores y espacio donde poder almacenar todos estos archivos físicos. Ahora, el segundo problema con el que me topé fue el poder identificar los artículos de forma sencilla. Identificar ubicaciones de artículos de forma manual sin el apoyo de ninguna tecnología puede representar un gran desafío para una empresa. Cuando faltan sistemas automatizados en almacenes, aumenta la probabilidad de errores humanos, como confusiones en las ubicaciones o pérdida de tiempo en la preparación de un producto. Además, la ausencia de una estructura clara de organización y seguimiento dificulta el proceso del control de inventario y la capacidad de dar respuesta a las demandas de los clientes. Estos problemas pueden afectar negativamente la precisión y la producción de los pedidos y, en última instancia, la satisfacción de los clientes. Y con un sistema de manejo de inventario como el de Listazo, podrías tener un mejor control de cada detalle dentro de tu almacén. En nuestra app de inventario puedes encontrar, por ejemplo, una opción llamada Ident Inquiry, donde puedes encontrar información detallada de cada producto. Desde cosas generales, como el stock que puedas tener de cada producto, el código UPC o UPC alternativo, y también las locaciones en las que tengas dividido cada producto. También puedes detallar información por cada una de las locaciones, poniendo cosas como cantidad de los productos que tengas en esa locación específica, sus fechas de vencimiento y también el número de lote que estos tengan. Y el tercer problema que pude encontrar fue el tener que contar grandes cantidades de producto de forma manual. Cuando una empresa se enfrenta a la tarea de tener que contar manualmente grandes cantidades de producto sin ningún tipo de ayuda de tecnología, se enfrentan o pueden surgir muchos problemas. Por ejemplo, retomando mis experiencias con almacenes tradicionales, puedo recordar tantas veces que haciendo inventarios físicos tuvimos que parar el conteo y volver a contar cierta cantidad de productos, puesto que perdíamos la cuenta o encontrábamos este mismo producto en distintas locaciones y tendría a ser confuso o simplemente encontrábamos producto perdido y era un caos total. Y esto, aparte de hacer que incrementen la cantidad de errores humanos, también hacen que este sea un proceso muy tedioso y lento de realizar. Además, la falta de tecnología para contar o rastrear pueden llevar o pueden causar una falta de visibilidad sobre las existencias reales, lo que puede dificultar la toma de decisiones informadas, causando que o no tengas el suficiente producto o tengas sobrestock del mismo. Ahora, teniendo un sistema de gestión de almacén como el de listazo, podría ser que tareas como tener que realizar inventarios físicos se vuelvan prácticamente un chiste, teniendo una gran facilidad para poder realizarlas, pudiendo marcar los productos en el sistema, escaneándolos o simplemente escribiendo la cantidad total en caso de que ya sepas la cantidad que venga en un lote en específico, ahorrándote tiempo y recursos de personal. En conclusión, te animo a que consideres estos tres problemas que pude detectar estando en almacenes tradicionales. Y no te preocupes porque en las próximas semanas voy a sacar más contenido de cómo las apps de listazo pueden ayudarte a mejorar el flujo de tu almacén. Pero si quieres saber ya más sobre nuestras aplicaciones, te animo a que visites nuestro sitio web en listazo.com y agendes una demo con nosotros. Y con gusto vamos a resolver todas las dudas que tengas. Te animo a que le des like a este video, que te suscribas al canal y actives las notificaciones para que estés enterado de todos nuestros videos sobre, primero, tutoriales sobre nuestras aplicaciones y también sobre negocios de distribución, desde consejos, tendencias y recomendaciones. Te veo la próxima semana. Bye.